¿Ya habías hecho esto antes? Bueno, no sé. Lo intentamos. A ver, pues. A ver, ponte atrás. A ver, espera. ¿Ya lo habías hecho antes? No. A ver, mira, nada más tienes que... ¿Ahí? Agarra ahí, sí, agarra ahí. Agárralo. Y jala. Ah, pero espérate. Ok. A ver, más, 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 más. ¿Ya? ¿Ya se ve bien ahí? Ya. ¿Ya? Gracias. ¡Comenzamos! Todo lo que sabes sobre el deseo sexual es una mentira. De verdad, la libido o deseo sexual no disminuye por la edad. Hay al menos una docena de factores bien identificados que pueden afectar el deseo sexual durante la vejez. Y tener cierta edad no es una de ellas. Estrés, depresión, cambios hormonales, enfermedades o discapacidad, ciertos medicamentos, ideas sobre uno mismo y sobre el sexo, creencias religiosas, experiencias sexuales previas. Todo esto puede afectar qué tanto desees tener sexo. ¿Ser viejo? No. Entonces, ¿por qué el sexo en la vejez nos parece tan extraño? Básicamente, porque no queremos saber que existe. A nivel social, se cree que las personas mayores no deben tener una vida sexual activa. Y entonces, usamos conceptos como el viejo libidinoso, la viuda negra o el rabo verde. Porque si una persona mayor está interesada en el sexo, entonces debe haber algo mal en ellos, ¿no? No. No hay nada mal en ellos. Es más, el deseo sexual debería mantenerse más o menos igual durante toda la vida adulta, incluyendo la vejez. Si disminuye o desaparece, seguramente es síntoma de algo más. En mujeres, la reducción de estrógenos puede afectar a nivel hormonal la capacidad para disfrutar las relaciones sexuales. En el caso de los hombres, la disfunción eréctil puede hacer creer a algunos que el sexo es algo que ya fue. Pero estos problemas biológicos pueden ser atendidos y, en la mayoría de los casos, solucionados con ayuda profesional. Así que consulta a tu médico. Tu salud sexual es fundamental para ser feliz durante la vejez. Hemos hablado ya sobre cómo envejecen los genitales masculinos y femeninos. Pero aún nos falta hablar del órgano sexual más importante. Damas y caballeros, el cerebro. A pesar de las limitaciones físicas y de los cambios corporales, una buena actitud respecto al sexo es el mejor estimulante. Se ha comprobado que las personas mayores de 70 años, si tienen una pareja con la cual tener relaciones sexuales, muy seguramente van a ponerse traviesos al menos una vez al mes. Que es prácticamente igual que la media en parejas de 40 años. Y tal vez digas, Arturo, es que ya después de 50 años el matrimonio aburre. Bueno, pues hagan algo para que ya no aburra. Hay infinidad de cosas que pueden hacer para darle sabor a su vida sexual. Desde nuevas posiciones y juguetes sexuales, hasta el uso de música y sabores. En mi caso, la tigresa del oriente y hot dogs de 3 por 20 pesos. Mmm, arenosos. La vida sexual después de los 60 puede variar un poco. Pero con la correcta información y un poco de imaginación, puede ser incluso mejor que en la juventud. Digo, usualmente hay más tiempo, menos gente en casa y menos estrés. Así que cada encuentro es una experiencia que puede disfrutarse al máximo. Y si no tienes una pareja pero deseas buscar una, ¿qué te detiene? Estoy seguro de que hay muchas personas allá afuera que quieren algo de lo que tú tienes. Mmm... Así que... Sé sexy. Gracias por ver esta tercera parte de nuestro especial de sexo. Si quieres ver las partes 1 y 2, puedes dar clic aquí. Y si no quieres perderte un solo video de Bien Vejecer, suscríbete a nuestro canal y síguenos en redes sociales. Los links están abajo en la descripción. Mi nombre es Arturo Arcos. Nos vemos el próximo lunes con más información sobre todo lo relacionado con el envejecimiento. Solo aquí en Bien Vejecer. Hasta la próxima. Estrés, depresión, cambios hormonales... x2 x4 x5 Rrrr